Aportarle en esta elección al final del porcentaje, el 1, cuando mucho el 1%, Durango. Eso lo va a aportar a la elección presidencial. A la elección total. Tan, tan, punto. Eso es lo que le aportamos. Sí, sí, de acuerdo. Ahí están los números. Sí, pero creo que Durango vale mucho más que un... Ah, no, no, vale más que algún, yo lo sé. Sí, a la hora de sumar, por el caso de los senadores, cada estado aporta tres senadores y no más. Claro. Oigan, ahorita que mencionaban todo esto, es importante también resaltar cómo la doctora Claudia tiene actividad diaria. Hablo de dos o tres mítines a los estados a los que va recorriendo. Y Xochitl, hay una comparativa que nos enviaron, va a la tercera parte de la actividad que ha realizado la doctora. Creo que es una oportunidad muy grande para nuestro país, para de veras ir emergiendo. Va a ser un cambio con continuidad, como dicen. Y se me hace una frase interesante. Un cambio, se va, van a mejorar las cosas que requieren. Y va a haber algunos cambios que también lo requieren, donde se requiere. Pero se va a lograr más que una tónica social, humanística, de apoyo a los que menos tienen, de combate a la pobreza, de credibilidad en las instituciones. Tiene que haber una planeación a largo plazo en este país y en cualquier estado de la república. Llegue quien llegue al poder. Eso hay que querer muy claro. Y qué mejor que llegue una gente que realmente quiere poner la segunda piedra al piso de la cuarta transformación.